Hola, hola, hola Suena En este carnavalito todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta El día del carnaval Levante pueblo, levante, que ya llegó el carnavalito Carnavalazo, cañar y sí señores, otra vez Botando polvo y agüita vamos todos a bailar, vamos todos a bailar El día del carnaval Esto es el cariño grande de Jenny Álvarez Para todos ustedes, sí señores Esto sí se baila bonito, toda esa gente alegre Nada debe estar escogido, sí señores En este carnavalito vamos todos a bailar, vamos todos a bailar El día del carnaval En este carnavalito todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta El día del carnaval Para toda la gente ecuatoriana hay diferentes lugares Donde llegue este carnaval Aprovecha hermano bailando, sí señores ¡Esto sí que está bueno! ¡Esto sí que está bueno! No te enojes, no te enojes Tan solo es agüita y polvita nada más Esto sí que está bueno Esto sí que pasa bonito en carnaval Aquí fuera algo bueno Algo bien hervido, ¿no es cierto? La huanchaquita La caña brava de mi tierra Desde Álvarez Records Internacional